¿Qué tal amigos? Les traemos un ofertón de miércoles de mitad de semana, este mouse X-Tesh, el XTM610, es un mouse RGB, automáticamente cambian las luces, no sé si con esta luz del flash se puede apreciar, lo veo difícil, 3200 dpi de resolución, tiene 6 botones, el mouse es usado, la persona indica que en este espacio de aquí, él tiene los dedos muy gordos, entonces, él lo está rematando por eso, porque lo compró y no le funciona bien y la persona va a comprar otro, entonces 6803-1701 para que usted adquiera este mouse gamer, tendría que tener entonces el dedo en esta parte, un poco más chico, más delgado, no sé, nada, me escriben ahí al whatsapp, saludos.